Hola, saludos y bienvenidos. Soy Alejandro Javier y ya sabes que en este canal no importa la edad que tengas, aquí todos somos súper jóvenes. Bueno, estimados amigos, vaya poniéndose cómodo que tengo muy buenas noticias. Así que agarre su pate gallina, póngase lo mejor, lo más cómodo que pueda, agarre su guacalito de tibio o café chirre o café fuerte como usted lo quiera beber o como se lo haya recomendado el médico. Que vamos de inmediato a entrar en detalles. Pues amigos, he quedado gratamente sorprendido porque he leído últimas informaciones de que muchas mujeres nicaragüenses están poniendo muy en auto el nombre de nuestro país. Por ejemplo, leía así rápidamente les cuento que leía un artículo de una muchacha, creo que del departamento de Nueva Segovia y que llegó a los Estados Unidos, donde a base de esfuerzo y dedicación, completó sus estudios y se graduó de piloto. Pero de esta joven vamos a hablar en otro video. Hoy vamos a dedicarnos especialmente a hablar de una joven del departamento de León. Una joven de gran corazón noble. Un corazón de grandes sentimientos y de amor a los débiles. A esos que no tienen voz, a esos animalitos callejeros que en muchas ocasiones reciben malos tratos y a veces víctima de crueles abusos, incluyendo pues los pobres caballos que jalan carretones, que los dejan debajo del sol, que no le dan agua. Y a veces cuando ya están enfermos o tienen o llegan a una edad muy avanzada, los lanzan a los cauces, como me han dicho en algunas ocasiones. Bueno, esta joven, vamos a ponerse el video, el video que me enviaron para que lo analizara. Y por supuesto, el propósito es compartirlo con ustedes, para que veamos que todavía en nuestro país hay gente de gran corazón. Así que vamos a poner el video. Déjenme buscar por acá. Ahí tenemos ya la imagen de... Pueden ver acá. Ahí, ahí tenemos ya una imagen donde se ven unos gatitos que se ven contentos. Como acaban de comer, pues se ven alegres y como decían los abuelitos de los años 1950-1960, en muchas partes de Nicaragua, barriga llena, corazón contento. Así que estos animalitos están contentos. Bueno, vamos a poner el video ahora para que usted lo analice. Vamos a ver si la anota también para irla analizando. Bueno, ahí tenemos la nota. Vamos a ver. Veamos acá. Vamos a ver. Sí, ahí tenemos la nota. Dice la historia de la joven leonesa que ha entregado su vida recogiendo y cuidando gatitos en la calle. Cuando de amor y proteger a los animales se trata, la joven Zoraida Lisset Martínez Pacheco no tiene comparación en la ciudad de León. Porque con recursos propios, escuche bien, recursos propios, ella recoge y protege a gatitos y perros desamparados en la calle. La joven Martínez, de 30 años, cuenta que desde hace 9 años empezó a ofrecerle hogar, amor y protección a gatitos de la calle. Actualmente, le brinda refugio a 40 gatitos y a 8 perritos. Algunas crueles personas, como saben que yo jamás le daré la espalda a un animalito, me vienen a tirar los gatitos en frente de mi casa para que yo los recoja. Narra la joven Martínez Pacheco, habitante del reparto Lino Arguello, ubicado al sureste de la ciudad de León. La joven, asegura que sus animalitos son como hijos para ella. Son como hijos para ella, además sostiene que la manutención es bastante costosa y que no cuenta con el apoyo de ninguna persona. Y es por ello que apela al buen corazón de los nicaragüenses. Escuche bien, estimado amigo, si a usted le nace apoyar, primero comparta esta publicación, este video. Luego puede entregar alimento para gatitos y perritos. Y también jeringas, también ropita vieja, para que, bueno ya ustedes saben verdad, la ropita vieja para hacerle una especie de nido o camita a los gatitos. Y si posee conocimientos veterinarios, también puede ser de gran utilidad para un chequeo de rutina de estas mascotitas que tanto lo necesitan. Y anote este número de teléfono, pues de esta de esta gran joven del departamento de León que está haciendo esta gran labor. El número ahí está en pantalla 505-5792-9074. Ahí lo tienen pues, estimados amigos. Bueno, definitivamente pues es una labor noble y esperamos pues que estos frutos, porque la misma palabra de Dios, la Biblia, dice claramente, por sus frutos los conoceréis, os conoceréis. Y estos frutos de esta joven, yo de todo corazón espero, yo espero que lleguen, déjeme poner acá algo para que puedan visualizar. Yo espero que estos frutos lleguen ante el trono de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que sirva como una ofrenda de amor, que nuestro Señor vea que aquí en nuestro país, Nicaragua, hay gente de corazón noble, de corazón puro, limpio, transparente. Bueno, ahí podemos ver imágenes de un animalito y también ahora vamos a ver cómo están los gatitos ahí alegres disfrutando pues de su respectivo bocadito. Amigos, impresionante, tremendo este video pues que acabamos de ver, que les acabo de compartir. Yo espero que usted también lo haga llegar a sus amigos, a sus familiares, para que ayudemos pues a esta persona. Yo de mi parte pues haré todo lo posible para ver cómo hago. Lamentablemente pues la tengo muy lejos y está en el departamento de León, pero ahora se puede ayudar de diferentes maneras. Transferencias bancarias, cosas así que la ayuda llega bastante rápido. Bueno, si te gustó este contenido, si es de valor, bueno, regálame un me gusta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y por supuesto, comparte el video para que así ayudes a este humilde canal a que vaya creciendo poquito, poquito a poco. Bueno, como siempre les digo, pongámonos en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos vemos en la próxima entrega. Feliz noche, feliz tarde o feliz día. Feliz noche, feliz tarde. Gracias por ver el video.